En medio de la bruja maribeña Y un invierno magullado Mi pasar, mi pasado ¿Y ya tienes novias? Sí, ya tengo novias También ahí ha habido una mudanza de estado civil Y estoy muy contento Y bueno, y nada Y también fue una de las razones por las que el blog de Un Conovia dejó de ser sentido Cuando uno se enamora y a la gente Pues deja de encontrarte entretenido Te vuelves un poco aburrido quizá Pero es el precio de la felicidad, el aburrimiento Para usar una analogía sentimental Yo no creo mucho en los breaks Cuando una pareja se separa, se separa Digamos que mi relación con el comercio está deteriorada Digamos que yo he terminado con el comercio Yo he renunciado Pero estoy seguro de que va a ser una relación que en el futuro sea reactiva Me provocaba hacer otra cosa también Probarme, como reinventarme un poco Y me parecía además fantástica la coincidencia de estar mudándome finalmente de la casa de mi mamá Que es un poco como un comercio, digamos Un sitio institucional Donde he vivido toda mi vida Que coincida esa mudanza con la mudanza del periódico, con la mudanza del blog Y abrir mi propia web Y salirme del periódico para venir a la radio Y por fin independizarme de un departamento Entonces como que todas esas cosas juntas me parecían como una divertida coincidencia El nombre de la web es un poco gracioso Es de RenatoCisneros.net .net Sí ¿Cuál es? Hay bastante, creo que hay bastante ego ahí O sea, ya es Mira, te soy sincero Cuando yo sabía Cuando me sugirieron la idea de abrir una web No tenía ni idea de cómo ponerle Me sugirieron ponerle mi nombre Yo en realidad más que como un hecho o un acto de una muestra de ego, de vanidad Le agrego también como una necesidad, supongo, de generar una No quiero decir una marca Porque eso puede sonar muy, no sé, muy David Beckham, ¿no? Que uno tampoco no es una marca Pero sí me parece que es tu nombre, ¿no? Yo creo que tu nombre puede llegar a tener un significado también ¿Y el .net? Lo que pasa es que cuando quisimos comprar el .com Había alguien que se había cogido el dominio ¿Y el .p? ¿Y el .p? Ahora, pues, ahora Ahora, pues, ¿por qué? Un saludo a Marcos y Fuentes Que me he estado tentando para escribirme ahí en la mula Yo quiero primero por lo menos vivir un año con el .net Y ver qué onda, ver cómo me va Y me gusta la idea del diario privado Porque en realidad el privado no tiene nada, ¿no? En realidad es una frase que encierra una ironía Y que lo que trata de decir al lector es Lo que yo escribo, lo que me pase por la cabeza Lo van a tener acá, ¿no? Ahora, esta RC Cuando yo vi RC me hizo acordar a la bebida esta A Royal Crown No, a Rompecalzón A Rompecalzón, claro que sí Sí, pues, son mis iniciales Igual, no me molesta que haya quien vea en esas iniciales Las iniciales de a Rompecalzón Digamos ¿Y tu libro? ¿Nunca confíes en mí? Nunca confíes en mí El título en realidad, por un lado, es una frase Que cualquiera de los protagonistas Podría decírsela a cualquiera de sus interlocutores A lo largo de la historia Pero por otro lado también es una advertencia lectora Es como decirle Nunca confíes cuando un escritor te dice Que lo que te está contando es verdad También es una historia típica de amor, más o menos Los personajes, digamos Bueno, más o menos típica, sí Una chica casada que al cabo de un tiempo Se da cuenta de que su matrimonio es un poco de una mierda Y se encuentra con alguien del pasado Y cree que puede realizarse sentimentalmente con él Sí, pues es una historia bien típica Y hay toda una, digamos Toda una decepción respecto de la figura del matrimonio Que los personajes van alimentando y van interpretando Pero sobre todo creo que tiene que ver también Con esto del revelamiento de un secreto Que hasta dónde un secreto le pertenece a las personas que lo viven Y qué tan buena idea es compartirlo ¿Y te sientes satisfecho con esa novela que haces escrito? Contento, digamos Sí, sí, me siento Mira, yo siempre tengo respecto de todo lo que publico Notas, columnas, crónicas, libros Siempre tengo una... Post también, ciertamente Una sensación de insatisfacción apenas lo veo publicado O sea, siento que lo pude hacer mucho mejor Que debí demorarme un poco más Y con la novela también me pasa un poco a veces A veces la gea veo caracho, qué roche Esto creo que está un poco afectado No pude pulirlo un poco más Pero siempre he considerado que también es saludable Ese grado de insatisfacción Una vez que tú te sientes satisfecho respecto de lo que haces Preocúpate, ¿no? Porque ya probablemente te estás creyendo algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!